Yo te miro y se me corta la mano Cuando tu me miras se me sube el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Yo me estoy bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tonato mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y bajar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas otro día Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 De huevo y el mío llenando esos fríos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor